En el andén quedaron los últimos besos. El revisor nos miraba de soslayo. Perfumaba el aire el último cigarro. Nos abrazábamos por última vez. Los dos lo sabíamos. El último tren partió hacia el futuro. Lanzó al viento el último larido. Huía el paisaje. No, ahora sé que era yo quien moría para siempre.